¿Qué es el laboratorio de resistencia magnética nuclear Manuel Rico? Este es el laboratorio de resistencia magnética nuclear Manuel Rico. Estas técnicas de resistencia magnética nuclear nosotros las aplicamos a biomoléculas, a proteínas y ácidos nucleicos. El objetivo nuestro es determinar la estructura, la forma que tienen estas moléculas y a partir de la estructura se entiende la función que tienen. Esto tiene aplicaciones en muchos aspectos de biología molecular, de biomedicina, la aplicación última, el final de todo esto es entender problemas relacionados con salud y específicamente el desarrollo de nuevos fármacos. La resistencia magnética nuclear utiliza una propiedad de los núcleos atómicos, que es el spin, el spin nuclear. A todos los efectos, el núcleo atómico es como un pequeño imán que está desorientado normalmente en todas las direcciones del espacio, pero si se pone dentro de un campo magnético externo, los núcleos atómicos se orientan en función de ese campo magnético. Esto, efectos de espectroscopía, crea dos niveles, un estado fundamental y un estado excitado y podemos pasar de estado fundamental a excitado con ondas electromagnéticas, en nuestro caso concreto con ondas de radiofrecuencia. Cuanto más intenso es el campo magnético, mejor se produce la orientación, más diferencia entre los dos estados tenemos y podemos hacer espectroscopía de mejor calidad. El centro de este recipiente es donde está el campo magnético súper intenso que necesitamos, muy intenso y muy homogéneo. Entonces, metemos la muestra en él, son unos estudios pequeñitos y finos, y esta muestra está en disolución, que esa es la gran ventaja que tiene la resistencia magnética nuclear frente a otras técnicas que permiten determinar estructuras de proteínas, como cristalografía, microscopía electrónica, etc. Que nosotros trabajamos en disolución acuosa en el agua, que es un entorno mucho más parecido al entorno celular que otras técnicas que utilizan cristales.